FEN International Group quiere hacer un alto de reflexión llevando su mirada hacia un mundo más humanamente equitativo y armonioso. Por eso es necesario tu presencia en nuestro canal de YouTube este sábado 19 de marzo a las 3 de la tarde hora de Nueva York, en donde tendremos un gran conversatorio internacional con invitados de varios países participantes, visibilizando la equidad de género. Ayúdanos con tu participación y suscripción al canal que ves en pantalla. Es generar conciencia, conciencia de los derechos humanos de la mujer, sea cual sea su edad, su condición social, raza o religión. La participación de la mujer en condiciones de igualdad en los ámbitos civil, económico, político, cultural, social, entre otros, y la erradicación de todas las formas existentes de discriminación por las diferencias de sexos como uno de los objetivos prioritarios de los programas internacionales a favor de las comunidades mundiales. Necesitamos tu presencia en este conversatorio para formarnos juntos en conocimientos y acciones. Por esa razón, este conversatorio es para ti. Acompáñanos en esta gran aventura del conocimiento. Te esperamos desde nuestro canal de youtube. No faltes.